Nos trasladamos en vivo hasta la paz, el ministro Juan Ramón Quintana se pronuncia sobre la confirmación del paro de la COP. Es preservar los recursos económicos de todos los bolivianos. Los recursos económicos de los bolivianos tienen que ser cuidados, tienen que ser preservados. Consecuentemente, en aras de mantener el cuidado del patrimonio de los bolivianos, es que se ha tomado esta decisión de cerrar la empresa en la texta. De todas maneras, quiero señalarles que prácticamente tenemos como, ¿cuántos obreros? 800... 960... De los 960... Y 191. 191 obreros, obreras, todavía no se han acogido a los beneficios que se derivan del cierre. Y tenemos más del 80% que ya ha aceptado, asumido, esta decisión del cierre. Lo que explica que también los propios obreros de Enatex están conscientes de lo que significa la situación económica de Enatex. ¡Gracias! ¡Gracias!